Dios les bendiga, soy Manuela Urrutiales, estoy agradeciendo de antemano por su ayuda que ustedes están ofreciendo a mis hijos en este problema que estoy pasando por cáncer, pero yo sé que con la ayuda de Dios primeramente sus oraciones y su ayuda económica va a ser bastante importante en nuestras vidas. Tengo más que agradecerles y echarles bendiciones a todos los que están patrocinando todos los eventos que se hagan a favor del problema este que estoy pasando. Y pues es todo, Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.